Gracias Vamos a ver un segundito para difumos, ¿puede ser? Para difumos, un segundito solamente Dos palabritas No, a hablar simplemente de la obra, el éxito Sí, bueno, el éxito bárbaro Estamos haciendo todo el verano ¿Te sigue sorprendiendo el acompañamiento de la gente? Tú intento el año pasado con Buenos Aires también Mira, llevo seis años Sin parar Incluida más respeto, el maico, lo que si yo Y la verdad que tengo la suerte de que la gente venga Se diviertan, este tema del público Que uno deja de ser un misterio De por qué la gente viene, que es lo que no entrae Pero muy contento ¿Hasta cuándo están, Antonio? A fin de marzo Antonio, una constitución de presión con la televisión ¿No sostiene todo este reúno de que quizás Juanjo Marcelo si vuelve y no vuelve ¿Y no sabes qué va a pasar? No, no quiero opinar de eso porque es una información Ya tan mezclada que no tengo ninguna noticia que dar Puede ir a cualquier canal, de cualquier lugar Así que no, no tengo idea ¿Te gustaría pensar que iba a cambiar la televisión con esto? Yo no opino de la vida de los demás Bastante tengo que opinarme la mía Y llevarla adelante Yo me voy a dejar llevar por las 14, 50 horas de televisión que hay Con todo el lío de Maradona Meclado con esto, mezclado con el otro No consumo eso No lo consumo Por suerte, tengo cable Veo HBO, veo otras cosas Porque, ¿sabes qué? Yo entiendo que la gente por ahí se repite Pero el tema es el mismo desde casi el año pasado ¿A qué te refieres puntualmente? Todos los temas de la farándula terminan hartando ¿Entendés? La princesita, ahora que decir que no Que Maradona, que el otro No me lleva, no me llama la atención Por ahí otra edad me podía enganchar Pero eso es grande ya para escuchar todo eso Porque además, una noticia se repite, le agrega a la baila Se empieza, Mauro, vía a las 17 de la mañana Sigue todo el día, todo el día, todo el día Antes apareció un cura porque no daba las palabras de vida Ahora no, sigue el cuento Son chismes, no me interesa ¿Puedes darme un beso? ¿Puedes darme un beso? ¿Puedes darme además un saludo para escandalosos en el espectáculo? Un saludo para escandalosos en el espectáculo Muchas gracias por estar acá Muchas gracias ¿Puedes darme un beso? ¿Puedes darme un beso? ¿Puedes darme un beso?